Bien, ¿y tú? Bien, también aquí, terminando de trabajar. ¿Y qué trabajas, compadre? Tenemos un negocio, un restaurant, bar, aquí en el centro de Taxco. Ah. Llamé El Olvido. ¡Qué buena onda! Oye, tiene muchos años que no voy a Taxco. Sí, está, es colonial, es chiquito. Pero un lugar precioso, ¿no, compadre? Claro, claro. Oye, ¿y tú eres oriundo de ahí? Sí, aquí vivo, ya tengo, bueno, no, viví 20 años en Acapulco. Y aquí tengo viviendo ya tres años. ¿Te fuiste ahí a hacer vida y negocio? No, allá me fui a estudiar, en Acapulco. No, 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 ahí en Taxco. Ah, sí. ¿Y la cafetería es tuya? Sí, es mía. Ay, mira, ¿y qué vende esa parte de café? Cerveza, hamburguesas, enchiladas, comida mexicana. Ah, ándale. Oye, pero las nachas no se te ponen duras después, porque las sillas no son buenas. Estoy viendo que son de metal. ¿No? No. No, no, porque no son de cojincito ni nada de eso. No, están cómodas. Ah, ¿sí, en serio? Sí. Ah, órale. Oye, ¿y qué tal te va a ir? Supongo que bien, porque es un lugar muy turístico. Sí, ahorita sí está, luego se está filmando aquí una novela, y este, y pues sí ha llegado mucha, mucha gente que, que le gusta a Taxco y, y que no conocía, y ya nada más porque ve la novela, pues dice, no, pues no lo conocía, está muy bonito, pensamos regresar, y sí. Y sí. Bueno, pues vámonos, platícame, ¿qué onda con tu broma? ¿A quién le hablamos? Mira, este, la broma consiste, se la voy a decir a mi mamá. ¿A qué decir mamá? ¿Cómo se llama? Isabel. Isabel, ¿y qué onda con Isabel? Mira, mi mamá se la pasa en internet, buscando Galán, ya tiene mucho tiempo, este, sola, y pues ella, pues tiene la esperanza de encontrar a alguien por ahí, pero yo le digo que pues ahí de verdad no va a conseguir nada bueno, pues pura, pura, este, vanidad, entonces, pues ella está ilusionada, pero ya, ya van y van varias veces que le han roto el corazón por ahí, por internet, entonces, pues ahorita, este, me gustaría hacerle una broma, la cual consiste de hacerse pasar por una persona que, que conoció ahí, de hecho, ha conocido a una, a un español, se llama Carlos, entonces, la broma es que ya llegó Carlos a México y viene por ella, pero Carlos a ella no la conoce, entonces, ella sí lo ha visto por cámara, pero Carlos a ella no, entonces, pues la broma es eso, de que, pues ya la, ya está aquí, viene por ella, pero, pues la, la decepción es de que, pues ahí el, el Carlos piensa que es una, una chavita, pues. Y resulta que ya va a ser una semejante caballón. Así es. Oye, este, bueno, entonces, a ver, ¿tu mamá vive acá en la Ciudad de México? No, en Acapulco. En Acapulco, me perdí Acapulco, no estabas hablando de aquella ya, Acapulco, entonces yo soy Carlos. Carlos de España. De España, ah. Y como ella no sabe ahorita, pues, los, sí sabe que allá es cambios de horario, pero vendría siendo de madrugada allá, pero, pues, como, como tú ya no estás allá, tú ya supuestamente llegaste aquí a, por ella, pues, porque han quedado, han quedado de que él iba a venir por ella, pero, pues, no, ya tiene así como, como. Ok, pero, espérame, algún asunto que no ha quedado claro, que no me quedó completamente claro, se han visto por una cámara, pero él, ella lo ha visto a él. No. Él, no a ella. Ah, no, ándale. Ok, pero han hablado de vos, han hablado de vos. Sí, pero, pues, muy vagamente, o sea, muy poquito, ¿no? Pero, ¿por la computadora o por un teléfono? Por teléfono. Por teléfono. Bueno, entonces, ha hablado, entonces, ¿cómo yo me voy a extrañar de que no es una niña? Pues, si ya tengo conocimiento de ella. Pues, o no de edad, o solamente que la, que le digas así, pues, no sé, le preguntes qué le gusta hacer, o, íntimo, así, algo así. ¿Cómo ves? Ah, que me vaya a cosas rojas. Ándale, como que más, más perverso, más lujurioso. Es que no sé, compadre, porque con eso que cada rato me está sonando el teléfono rojo, ya no sé. Pues, ve ahorita. Bueno, tú vas a ir checando cómo va fluyendo, ¿no? Sí, ya está, ya está, mandaron un asistente a Marifere, que le damos la bienvenida, no tiene la culpa, pero ya está, mandaron un asistente para que tendiera el Twitter, taca. En eso, algo, este, algo peladona, ¿eh? Pues, es. Bueno, a ver, para que te entiendas, yo voy a ser Carlos, de España, yo vengo por ella, y ahí más o menos le voy a improvisar. Ándale. A ver si me voy por allá, que quiero, que no quiero la mando a la goma, ¿no? Ándale. Ok, y estoy en la Ciudad de México, no estoy en Acapulco. Sí, que, que, bueno, que llegaste a México, que ya estás en Acapulco, da igual, que estás en el aeropuerto. Muy bien, oye, pero dime una cosa, más o menos, ¿qué sabes de Carlos? ¿Qué sabes de él? Pues, es un señor como de, como de 60 años. Ay, caray, 60 años, ¿y qué es? Pues, es, no mucho, ¿eh? Me ha platicado muy vagamente, pero, pues, lo he visto por foto, pero ya es un señor grande. Bueno, lo que sepa de Carlos. Pues, al parecer le gusta, pero no, de Carlos no mucho. Yo te lo pregunto para saber qué manejar, porque, bueno, nada más ves Carlos Español, que se han visto en la cámara, y, bueno, no es suficiente información. Pero, bueno, con eso me la rifo, así es que marcamos, escucha las bromas, am, am y am, en el Panda Show y tal. Hola, les hablas, amigos, Ray Bucandero, para invitarlos a que sigan escuchando el programa del Panda Show. Las bromas en el Panda Show. La verdad es que no se nos ponen en la agenda. La maravilla de esta boca Iluminador con tu corazón Una cosa lleva a otra Día Aló ¿Eh? Sí, bueno, Isabel Bueno Isabel, ¿me escuchas? ¿Quién habla? Bueno, si no me identificas a la E3, creo que no me gusta mucho. No, no sé quién es Bueno, si te digo España, si te digo España, ¿te dirá algo o no? No, no sé quién es. ¿Cómo te llamo? Bueno, jodines, habla Carlos No, ¿qué? ¿O acaso conocéis a muchas personas de España? No, pero tú no... tú no eres Carlos ¿Y por qué dices que no? Si he llegado... No A la Ciudad de México el día de hoy No es cierto Bueno, ¿y por qué dices que no? Porque tú no eres español Porque tú estás sintiendo la voz Y no, y no, no me gusta me vacilar No, escúchame una cosa Me estás ofendiendo Y eso no me gusta No me gusta que me vaciles Y tú... Yo, pero... Pero bueno, carajos ¿Por qué me decís eso? Te voy a colgar, ¿sí? ¿De qué momento te estoy vacilando? ¡Ey, Isabel! Escúchame, Chabela Espérate, Chabela No me cuelgues que tengo para ti un disco de cachirulo Oye, mira tu jefa bien trucha, ¿eh? Sí, así es Pero... Pero no Lo que pasa es que pues sí Es muy... Se basa mucho en la voz En cómo hablan Pero... ¿Cómo le hacemos? A ver... Nah, pues no sé Pues déjale, vuelvo a intentar Porque mira que no tenemos otra A ver, ahí voy, ¿eh? Voy de nuevo Voy de nuevo Le intento nuevamente Lo conociste en un chat que se llama Por el... ¿Cómo se puede? Su correo Su correo es... Sí, yo en bajo 19 Vale, o sea, ya, vale Es lo que te digo que sí, Fidel Como no tenemos un segundo a todos Bueno 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 En verdad me has colgado ¿Dónde? Me has colgado Yo nunca te vi en mi número No sabes la pena que he sentido De que he viajado tantas millas y kilómetros He llegado a México Y bueno, me parece sorprendente A ver, a ver, a ver Vamos por partes ¿Cuál es tu apellido? Lo que tú quieras A ver, ¿cuál es tu apellido? ¿Porque a mí no es vacilada? Vacilada Vámonos punto por punto A ver, ¿cómo te apellidas? Escúchame, escúchame A ver, ¿cómo te apellidas? Si tú tenías desconfianza de mí ¿Cómo te apellidas? Bueno, ya cállate la boca que parece zurraca A ver, dime tu apellido, pues ya Me estoy desesperando, a ver ¿Qué es lo que quieres? Mi apellido es Zambrano No, entonces estás equivocado Yo no conozco a ningún Carlos Zambrano No, no, no Discúlpame, discúlpame Pero mi acta de nacimiento Y te la puedo mandar a donde quieras Mi apellido Zambrano No Pero entonces yo no conozco a ningún Zambrano Ah, bueno, entonces resulta que tú no eres la La mujer que conocí En el Hotmail, en Isabel G.C. Y le hemos platicado A ver, ¿cómo es mi...? ¿Cómo me apellido? Resulta entonces que en realidad Me estás cambiando la cosa No, no, no Yo, yo, mira Vacilada, no Mira, Garduño, mira, Garduño Garduño, escucha Ya ves ya que soplaron Yo ya sacado y que me soplaron ¿Quién me estás soplando? Oh, jodín, ¿es quién me está soplando si estoy solo? Ahorita he entrado a la recamarera porque me ha traído agua ¿Un sentido? Y estoy en un hotel ¿Sabes qué? Me está trayendo una copa ¿Sabes qué? No quiero vacilar eso Bueno, escúchame Escúchame en realidad Yo quiero aclarar esta situación Porque si he venido, he venido por vos Yo te dije y te lo prometí Que iba a venir por ti Y aquí estoy Pero bueno, jodín, si en realidad No crees en mi palabra ni lo crees Bueno Creo que es mejor colgar Pero no con la grosería que me has hecho Te voy a decir algo Yo no vivo en México Yo no sé Vives en Acapulco En el puerto Ah, ahí está Si hubieses venido por mí No estuvieras en México Estuvieras en Acapulco Bueno, jodín Si yo acabo de bajar de un vuelo de Iberia Me he metido a un hotel Estoy llamándote Y precisamente para eso te hablo Y me pones un portazo en el teléfono Carajo Ok, ok Entonces Parezco, Pablo Precisamente porque pretendo ir a Acapulco No, vas a venir acá Perfecto Cuando ya estés aquí Este Pues siempre me gustaría conocerte Porque mi amigo me dio cámara No creo que sea ese español que yo conocí Yo no creo que sea Pero bueno Vamos a Te puedo hacer una pregunta A ver En TV Española he visto muchas noticias de México Y de la inseguridad de las cosas Que se han vivido y de lo que hablan de los mexicanos Sí, sí Y es tanta La Bueno, no sé qué palabra utilizar Pero Distante a la enfermedad que tienen los mexicanos De vivir con esa inseguridad Que ni siquiera el teléfono Con la persona que le has comentado Mira, ayer Mataron a una familia ¿Sí? A la señora le pedían mucho dinero Y ella se negó a darlo Acabaron hasta con el perro y los pájaros Bueno, 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 bueno Espera Yo no te estoy pidiendo nada Solamente te estoy diciendo Entonces, espérame Yo era mi vecina Aquí estoy Espérate Era mi vecina Y te das cuenta O sea Todas esas noticias Te impactan O sea Uno se pone a pensar Órale Oye Entrarme a la casa Pero esta culpa la tienen ustedes los mexicanos Porque es el país que quieren ¿Qué? Nosotros los españoles Hemos acabado y erradicado con la ETA Ah, cálmate, cálmate No, han entrado Bueno, 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 bueno Entonces tú dices Que hablas aquí Que personas Lo que pasa No, es que tú no te puedes Si yo te comentara Isabel Bueno, ahorita Despréndete del brasier Y del calzo Bueno, sería diferente ¿Sabes qué? Estás fingiendo la voz Pero mira Te llamo Carlos, ¿verdad? Te llamo Carlos Carlos Zambrano Bueno, Carlos Este Me da gusto Me da gusto Si veniste por mí La verdad Yo platiqué con un español Hace mucho Hace mucho Pero sí lo recuerdo Eh Eh Vas a venir a Acapulco El esfuerzo de juntar tantos euros Para venir por Isabel Ay, qué lindo Qué lindo Si, esa es la verdad Sí, sí Mi amigo español Quería casarse conmigo Pero Él Eres homosexual Él es gay No sé si tú ¿Eres gay? Por supuesto Te lo he dicho Ah, bueno Entonces Él me dijo que Que si no había ningún inconveniente En el que En el que Nada, le digo Pues Hay que conocernos Pero pues Pasaron mucho tiempo Y Ya lo eliminé Ya ni Ya ni No platicamos con él O sea Bueno, si es que eres tú Pero bueno Si tienes mucho interés en mí Pues acá te espero En Acapulco Yo creí que era excelente El hilar de la sorpresa No No No, para qué te voy a decir que sí No No, hay muchas vaciladas A mí me vacilan mucho los hombres Piensan que Estoy como desesperada Buscando un hombre Y dicen No, no tengo interés La verdad La verdad La verdad No Tengo interés Bueno, de menos es lo que has dado a notar Y a mí me consta Sí No te, no me importa O sea He conocido muchos hombres O sea No en la cama He conocido Los he tratado Y ya después de unas conversaciones De varias citas Me decepcionan Me decepcionan Y los mando a la chica Así de fácil Pero yo creo que después de lo que hablas No me queda más que pensar que Creo que me he equivocado Bueno Que tengas Un feliz día Bye A mí me hubiera encantado demostrarte Que en realidad voy Voy y vengo a España Porque Oye hijo Hijo putativo Hijo ¿Qué pasó? Mira que tu madre no se ha colgado nuevamente Oye Ella sabe de que escuchas el panda chú No 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 Ni ella Allá no sabe Bueno terminamos la broma Marca ahorita Te voy a pedir que le bajes Bájale un poquito la radio por favor O aléjate de ahí Oscar Sí Ok Bájale 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 tu radio Bájale O apágale Por favorcito Oscar Vamos a marcarle Le comentas que el teléfono está ocupado Y le dices Oye ¿Qué te pasa? Te escucho rara A ver ¿Qué te comenta? ¿Ok? Ok 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 Oye Ya le dices que le hicimos una broma Ok O este intento que va Y así la cerramos Vas Ok ¿Listo? Listo Y ya viste como no tener datos es muy difícil Me pregunte el apellido Pues tú no lo sabes No pues Sí Nada más Una cosa llega a otra Y la vida pinta mucho mejor Sí Bueno Mamá ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues me están vacilando Un tal español Tomás Que tú te presentes a tal cosa Yo Yo ya no sé Me preguntas por él Y luego ahorita ya me habla Un fulano Confiriendo la voz así De Que es español Y hay amigas No Pues me habías dicho, ¿no? Que te había marcado Un tal Carlos ¿No era él? No Pero pues Qué casualidad Que O tú también me marcas Con el mismo número que él No No sé Lo que pasa es que Estoy hablando de un teléfono público Pues tú me estás marcando Igual que el número Y luego mira Hace un rato Este Me llama una O sea Habla una chiquilla Y Se oía la voz Como Como la que le renta las placas Amada Amada No sé Viene de México Entonces Veo el número Y me dice No me cuelgues Oscar Y le digo Bueno Bueno Y ya me colgó Y entonces Ya empiezan a Estarme vacilando Ay no Y qué tal si no es vacilo ¿Eh? Y qué tal si no es vacilo ¿Qué te dijo? Que no es vacilo Pues Mira Este Él dice que viene por Dice Vengo por vos Él no Él es en México Entonces ¿Cómo ¿Cómo puedo yo creer? O sea Es más El Zambranos No lo conozco No sé Yo no sé Hijo Pero Pero pues Este Que se me siente Acapulco Yo lo conozco Mi amigo No sé Cómo es No O sea Ahorita me pueden fingir La voz Que puede ser mi hijo Y a lo mejor Ni es mi hijo Pero está muy raro ¿No? A lo mejor Igual es La persona que dices Que viene por ti Mira hijo Yo tengo Un hombre Este es real Él me manda Dinero Hijo Y yo ya lo fui a ver Él me quiere mucho Él es noble Yo así Este tipo de vaciladas No me No me entusiasma Para nada Quiero algo real Verdadero ¿Sí? Esta persona que fui a ver Es de Veracruz La pena Se me pasó Te puedo mostrar Que me de por favor No está hijo Esto es lo que yo quiero No quiero vaciladas Quiero vaciladas Puta vacilas Vasily Vasily a ver Es como un hombre Calvazo Mira mamá Te quiero hacer una pregunta ¿Qué? ¿Cómo soy el panda show? ¿Cómo qué? ¿Cómo soy el panda show? A toda máquina Y hacia adelante No puedes entender que tu mamá solamente necesita a alguien que le deposite dinero Alguien que le demuestre el cariño y el amor a través de una cuenta bancaria Alguien que le haga piojito con peso Es lenta ¿Cómo se puede demostrar el cariño? Mira me preocupa Me preocupa el billete por delante El billete por delante Me preocupa el billete por delante Mijo Sí Siempre Toda la vida Porque eso de que me preocupa Vale de más Una puta llamada No Me preocupa Espero que te imaginen Y que te depositen Ay Dios Bueno Digo yo creo Oscar Con todo respeto No te voy a preguntar La profesión de tu jefa Creo que es predecible Pregúntame Tengo varias profesiones Creo que Tengo varias profesiones Creo que como está dicho Oye Tengo varias profesiones A ver pregúntame Pregúntame la pregunta Y te contesto No 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 Bueno Te voy a preguntar Nada más porque ¿A qué te dedicas Isabel? ¿Qué te importa? Oye Isabel ¿Cuánto cobras? No le llegas al precio Ya con la respuesta Más que sí Oye Oscar Dile a tu mamá ¿Por qué le intentaste Hacer la broma Ahí a Acapulco? Oye mija Te hablamos de Radio Fórmula Y le puedes prender A Acapulco A Radio Fórmula Hablamos Sí Sí Te he escuchado Te he escuchado Tienes una linda voz No Yo no he cobrado No te preocupes Yo necesito Los servicios Oye Así estarás Si tienes esa voz Tan preciosa Así estarás de buen hotel Qué linda Sí Entonces por eso Es la más pura curiosidad No pero no te preocupes Aunque uno puede estar feo Digo con billete Yo creo que Podrías ver No 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 Fíjate que no 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 con billete No Lo que pasa Que lo que le quise dar Entender O sea que Quiero dar Entender Es que Frases Llamadas Y más como De esas De que Pues No 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 le encuentro O sea no me entusiasmo Sabes No Ya no soy una chiquilla O sea Pues eso es lo que Quise dar Entender No es el dinero No es porque me dicen Oye vine por vos Estoy interesada Por ti Sí pues Demuéstramelo Porque no vienes Hasta Acapulco Claro demuéstramelo Depositándome Demuéstramelo Bueno Si puedes saber Tus buenas intenciones Demuéstramelo Sí Pues sí Mandándome por mail La ficha de depósito Demuéstramelo Cuánto me deseas Sí Sí Estoy muy interesada Te voy a decir Porque Porque ofrezco mucho Valgo mucho ¿Sí? Entonces No voy a darle Las nalgas A cualquier imbécil A ningún imbécil A que me ensucie mi vagina Y que no me dé Un jabón Para lavarme las nalgas Oscar ¿Qué me puedes decir Oscar? Oscar Oscar Oye ¿Y sabes? Oye ¿Y si sabrás ¿Quién es tu papá Oscar o no? No Claro Que sí Ofrezco mucho Soy muy fiel Uy No, no sabes No sabes O sea Quizás Sí soy así como Ay qué vieja ¿No? Este billete El billete Pero valgo Valgo si me conociera De verdad Bueno Dile tu mamón Dile tu mamón ¿Por qué le hiciste la broma compadre? Este Bueno Lo que pasa es que Casi no nos vemos en el año Y bueno Le quería hacer una broma Porque pues Para salir de la rutina ¿No? Ella Pues igual No sé Trabaja Lo que tenga que hacer Y pues quería Hacerle algo diferente Ahora Te voy a decir También mi hijo Me conocen Y también ellos Son algo interesados Si no hay dinero Dicen que Que todo con dinero Y la verdad Realmente es justicia Pero eso es la verdad En sentimientos No comes de amor No se come No te vive No se come No se vive con palabras de Mam Amorcito Cariño No te quema Esto Tú te lo quieres Estas fueron las palabras Sabias de Isabel Perfectamente Miren Esa es la realidad ¿Eh? Concejos para vivir de Isabel ¿Cómo dices que te llamas? ¿Cómo dices que te llamas? Eh Yo 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 me llamo Carlos Ah Carlos Ajá Es la verdad Esa es la Crudísima realidad No se tiene amigos No se tiene nada A veces Si no tienes Un puesto en la bolsa Y mira Déjame decirte algo Que así formé A mis dos hijos varones Que son tan responsables Los hice unos hombres De verdad Que O sea Que se pusieran a trabajar Hay mucho hombre Olga San Que vive Descensas de una mujer Y mis hijos No es el car Mis hijos Trabajan Mis hijos Tienen dinero Y pueden invitar Para un refresco Eso les ayudó mucho A decirles Hijo Si tú no tienes Un puesto en la bolsa Tú no vales Y fíjate que Era cruel Al decirle a mis hijos De esa forma Pero es la realidad Y los formé Porque yo tengo Una hermana Que tiene dos hijos De la misma edad De los míos Y no trabajan Y mi hermana Y mi hermana Los mantiene Les da para los condones Les da para las entradas A la discoteca Hasta para el hotel Y este no es mi casa A Omar Le cuesta Una novia A mi otro hijo Por igual La verdad Es cruel Es decir Hijo Si no tienes un peso En la bolsa No vales nada Pero la verdad Eso ayudó A mis hijos A salir adelante Bendito Dios Mamá Ahorita te llamo Buenas Cuento Y se nota Que realmente Isabel Te le gustó A tu A tu mami El sudor Amplio Y real Creo que después De esta cátedra Y oración De vida Y de forma De pensar Yo los invito Amigos A que entremos A la reflexión Tomémonos De las manos Y hagamos Una cadena De oración Oscar Te entiendo Oscar Y no me resta Más que hacerte Una pregunta Dime Cómo se oye El panda Dile adiós Al panda Ya se va El panda Un cuerpo De champiñón Él es guapo Pachoncito Y auténtico El único Pandita Show Él es guapo Pachoncito Y auténtico El inigualable Pandita Show Mira hijo Yo tengo un hombre Este es real Él me manda dinero Hijo Y yo ya lo fui a ver Él me quiere mucho Él es noble Yo así Yo así Este tipo de vaciladas No me No me entusiasma Para nada Y Quiero algo real Verdadero ¿Sí? Esta persona Que fui a ver Es de Veracruz Las venas Te puedo mostrar Que mi depotadita Hijo Esto es lo que yo quiero No quiero vaciladas Yo de vaciladas Puta vacilé Vacilé Ya ves como un hombre Calvazo Mira mamá Te quiero hacer una pregunta ¿Qué? Cómo se oye El panda show ¿Cómo qué? Cómo se oye El panda show No puedes entender Que tu mamá solamente Necesita a alguien Que le deposite dinero A alguien que le demuestre El cariño Y el amor A través de una cuenta bancaria Alguien que le haga Piojito Con peso Es cuenta Cómo se puede demostrar El cariño Mira me preocupa Me preocupa El billete por delante El billete por delante Me preocupa El billete por delante Mijo Siempre Toda la vida Porque eso De que me preocupa Vale de más Una p***a amada No Me preocupa Espero que te imaginen Y que te depositen Ay Dios Bueno Digo Yo creo Oscar Con todo respeto No te voy a preguntar La profesión de tu jefa Creo que es predecible Pregúntame Tengo varias profesiones Tengo varias profesiones Creo que Como está dicho Oye Tengo varias profesiones A ver Pregúntame Pregúntame la pregunta Y te contesto No 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 Isabel No Bueno Te voy a preguntar ¿A qué te dedicas Isabel? ¿Qué te importa? Oye, Isabel, ¿cuánto cobras? No le llegas al precio Ya, con la respuesta más que suficiente Oye, Oscar, dile a tu mamá ¿Por qué le intentaste hacer la broma ahí a Acapulco? Oye, mi hija, te hablamos de Radio Fórmula ¿Le puedes prender a Acapulco a Radio Fórmula? Sí, sí, te he escuchado, te he escuchado Tienes una linda voz No, yo no he cobrado, no te preocupes Oye, así estarás Si tienes esa voz tan preciosa, ¿así estarás de buen hotel? Que si, bueno, me invita el amigo de Radio Fórmula Acapulco Y no me cobras, bueno, podemos ir al fin de semana No, no te cobras No te cobras, ¿por qué no te cobras? Es que yo no acostumbro depositar Mira, te voy a decir una cosa Yo conocí un locutor hace muchos años De una voz preciosa, así más o menos como la tuya Estaba re feo Pero gachísimo Oh, justo al nombre Una cara de cocodrilo Gacho Pero una voz muy linda Sí Entonces por eso, además pura curiosidad, ¿eh? No, pero no te preocupes Mira, aunque uno puede estar feo Digo, con billete Yo creo que podrías ver bonito No, 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 fíjate que no No, 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 no con billete, no Lo que pasa es que lo que le quise dar en la mente Entender, o sea, que quiero dar a entender Es que frases, llamadas Y más como de esas De que, pues, no, no, no lo encuentro O sea, no me entusiasmo, ¿sabes? No, ya no soy una chiquilla O sea, pues eso es lo que usted debe entender No es el dinero No es porque me dicen Oye, vine por vos Estoy interesada por ti Sí, pues demuéstramelo Porque no vienes hasta Acapulco Claro, demuéstramelo Depositándome Demuéstramelo Bueno Así puedes saber tus buenas intenciones Demuéstramelo Sí Pues sí Mandándome por mail la ficha de depósito Demuéstrame cuánto me deseas Sí, sí, te diré Por punto A ver, ¿cómo te apellidas? Escúchame, escúchame A ver, ¿cómo te apellidas? Si tú tenías desconfianza de mí ¿Cómo te apellidas? Es Bueno, ya cállate de la boca que parece zurraca A ver, dime tu apellido, pues ya Me estoy desesperando, a ver ¿Qué es lo que quieres? Mi apellido es Zambrano No Entonces estás equivocado Yo no conozco a ningún Carlos Zambrano No, no, no Discúlpame, discúlpame Pero mi acta de nacimiento Y te la puedo mandar a donde quieras Mi apellido Zambrano Pero entonces yo no conozco a ningún Zambrano Ah, bueno, entonces resulta que tú no eres la La mujer que conocí En el Hotmail, en Isabel G.C. Y le hemos platicado A ver, ¿cómo es mi...? ¿Cómo me apellido? Resulta entonces que en realidad Me estás cambiando la cosa No, no, no Yo, yo... Mira, vaciladas no Mira, Garduño, mira, Garduño Garduño, escúchame Ya ves, ya te soplaron Yo voy hasta acá Oí que me soplaron Yo no sé qué cosa No, jodines, ¿quién me está soplando si estoy solo? Ahorita he entrado a la recamarera porque me ha traído agua ¿Me entiendes? Y estoy en un hotel ¿Sabes qué? Me está trayendo una copa ¿Sabes qué? No quiero vacilar Bueno, escúchame Escúchame en realidad Yo quiero aclarar esta situación Porque si he venido, he venido por vos Yo te dije y te lo prometí que iba a venir por ti Y aquí estoy Pero bueno, jodines, si en realidad No crees en mi palabra ni lo crees Bueno, creo que es mejor culpar Pero no con la grosería que me has hecho Te voy a decir algo Yo no vivo en México Yo no sé Vives en Acapulco, en el puerto Ah, ahí está Si hubieses venido por mí No estuvieras en México Estuvieras en Acapulco Bueno, jodines Si yo acabo de bajar de un vuelo de Iberia Me he metido a un hotel Estoy llamándote Y precisamente para eso te hablo Y me pones un portazo en el teléfono Carajo Ok, ok Entonces Para eso hablo Precisamente porque pretendo ir a Acapulco No, vas a venir acá Perfecto Cuando ya estés aquí Este, pues siempre me gustaría conocerte Porque Mi amigo me dio cámara No creo que seas ese español que yo conocí Yo no creo que sea Pero bueno Vamos a Te puedo hacer una pregunta A ver En TV Española He visto muchas noticias de México Y de la inseguridad Y de las cosas que se han vivido Y de lo que hablan de los mexicanos Sí, sí Sí, sí Y es tanta La Bueno, no sé qué palabra utilizar Pero Es tanta la enfermedad que tienen los mexicanos De vivir con esa inseguridad Que ni siquiera el teléfono Con la persona que le has comentado Mira, ayer Mataron a una familia ¿Sí? A la señora le pedían mucho dinero Y ella se negó a darlo Acabaron hasta con el perro y los pájaros Bueno, 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 bueno Espera Yo no te estoy pidiendo nada Solamente te estoy diciendo Entonces, espérame Yo Era mi vecina Aquí estoy Espérate Era mi vecina Y te das cuenta O sea Todas esas noticias Te impactan O sea Uno se pone a pensar Órale Oye Entraba la La culpa la tienen ustedes los mexicanos Porque es el país que quieren ¿Qué? Nosotros los españoles Hemos acabado y radicado con la ETA Ah, cálmate, cálmate No Bueno, 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 bueno Entonces tú dices Que hablas aquí Que personas Lo que pasa No, es que tú no te podes Si yo te comentara Isabel Bueno, ahorita despréndete del brasier Y del calzo Bueno, sería diferente ¿Sabes qué? Estás fingiendo la voz Pero mira Ella es Carlos, ¿verdad? Joder Ella es Carlos Carlos Zambrano Bueno, Carlos Este Me da gusto Me da gusto Que viniste por mí La verdad Yo platiqué con un español Hace mucho Hace mucho Pero sí lo recuerdo Este Vas a venir a Acapulco El esfuerzo de juntar tantos euros Para venir por Isabel Ay, qué lindo Qué lindo Si, esa es la verdad Sí, sí Mi amigo español Quería casarse conmigo Pero Él Eres homosexual Él es gay No sé si tú Eres gay Por supuesto Ya lo he dicho Ah, bueno Entonces Él me dijo que Que si no había ningún inconveniente En el que En el que Nada, le digo Pues Hay que conocernos Pero pues Pasaron mucho tiempo Y ya lo eliminé Ya ni Ya ni No platicamos con él O sea, con Bueno, si es que eres tú Pero bueno Si tienes mucho interés en mí Pues acá te espero En Acapulco Yo creí que era excelente El ar de la sorpresa No No No, para qué te voy a decir que sí No No, hay muchas vaciladas A mí me vacilan mucho los hombres Piensan que Estoy como desesperada Buscando un hombre Y dicen No, no tengo No tengo interés La verdad La verdad La verdad No tengo interés Bueno, de menos es lo que has dado a notar Y a mí me consta Sí No te No me importa O sea He conocido muchos hombres O sea No en la cama He conocido Los he tratado Y después de unas conversaciones De varias citas Me decepcionan Me decepcionan Y los mando a la chica Así de fácil Bueno Yo creo que después de lo que hablas No me queda más que pensar que Creo que me he equivocado Bueno Que tengas Un feliz día Bye A mí me hubiera encantado demostrarte Que en realidad voy Voy y vengo a España Porque Regresame Oye, hijo Hijo putativo Hijo ¿Qué pasó? Mira que tu madre no se ha colgado nuevamente Oye Ella sabe de que escuchas el Panda Show No No, ni ella Allá no sabe Bueno, terminamos la broma Marca ahorita Te voy a pedir que le bajes Bájale un poquito el radio Por favor O aléjate de ahí Oscar Sí Ok Bájale 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 tu radio Bájale O apágale Por favorcito Oscar Vamos a marcarle Le comentas que el teléfono está ocupado Y le dices Oye, ¿qué te pasa? Te escucho rara A ver, ¿qué te comenta? ¿Ok? Ok, ok Bueno, ya le dices que le hicimos una broma Ok O este intento que va Y así la cerramos Vas Ok ¿Listo? Listo Viste cómo no tener datos es muy difícil Me pregunto el apellido Pues tú no lo sabes No, pues Sí, nada más Bueno, mamá ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues me están vacilando Un tal español Tomás Que tú te presentas tal cosa O sea, yo Yo ya, no sé Me preguntas por él Y luego ahorita ya me habla Un fulano Confiriendo la voz así De Que es español Y hay amigas No Pues me habías dicho, ¿no? Que te había marcado Un tal Carlos ¿No era él? No, pero pues ¿Qué casualidad? Que O tú también me marcas Con el mismo número que él No No sé Lo que pasa es que Te estoy hablando De un teléfono público Pues tú me estás marcando Igual que el número Y luego, mira Hace un rato Este Me llama una O sea, habla una chiquilla Y Se oía la voz como Como la que le rentó las placas Amada Amada No sé Viene de México Entonces Veo el número Y me dice No me cuelgues Oscar Y le digo Bueno Bueno Y ya me colgó Y entonces Ya empiezan a Estarnos vacilando Ay no Y qué tal si no es Vacilo ¿Eh? Y qué tal si no es Vacilo que te dijo Que no es vacilo Pues Mira Este Él dice que viene Por Dice Vengo por vos Él no Él es en México Entonces ¿Cómo Cómo puedo yo creer? O sea El maestro Sembranos No lo conozco No sé Yo no sé Hijo Pero Pero pues Este Que se me siente Acapulco Yo lo conozco Yo lo conozco Mi amigo No sé ¿Cómo es? No por No O sea Ahorita me pueden fingir La voz Que puede ser mi hijo Y a lo mejor Ni es mi hijo Pero está muy raro ¿No? A lo mejor Igual Este La persona Que dices Que viene por ti Teléfono rojo Ya no sé Pues Ve ahorita Bueno Tú vas Tú vas A ir checando Cómo va 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 fluyendo ¿No? Ya está Ya está Mandaron un asistente A Marifere Que le damos la bienvenida No tiene la culpa Pero ya está Mandaron un asistente Para que entiendan El Twitter Taca En esto Algo Este Algo peladona Pues es A ver Para que te entienda Yo voy a ser Carlos De España Yo vengo por ella Y ahí más o menos Le voy a improvisar Ándale A ver si me voy por allá Que quiero Que no quiero La mando a la goma ¿No? Ándale Ok Y estoy en la Ciudad de México No estoy en Acapulco Sí Que llegaste A México Que ya estás en Acapulco Da igual Que estás en el aeropuerto Muy bien Oye pero dime una cosa Más o menos ¿Qué sabes de Carlos? ¿Qué sabes de él? Pues es un señor Como de Como de 60 años Ay caray 60 años ¿Y qué más? Pues es No mucho Me ha platicado Muy vagamente Pero pues lo he visto Por foto Pero ya es un señor Grande Bueno lo que sepas De Carlos Pues al parecer Le gusta Pero no De Carlos No mucho Yo te lo pregunto Para saber ¿Qué manejar? Porque bueno Nada más Ves Carlos Español Que se han visto en la cámara Y bueno No hay suficiente información Pero bueno Con eso me la rifo Así es que Marcamos Escucha las bromas Am, am y am En el Panda Show Hola Les hablas amigo Rey Bucanero Para invitarlos A que sigan Escuchando el programa Del Panda Show Las bromas En el Panda Show Maravilla de esta boca Iluminador Con un beso Una cosa llega Diga Aló ¿Eh? Sí, bueno Isabel Bueno Isabel ¿Me escuchas? ¿Quién había? Bueno Si no me identificas A la E3 Creo que No me gusta mucho No, no sé quién eres Bueno Si te digo España Si te digo España ¿Te dirá algo o no? No, no sé quién eres ¿Cómo te llamo? Bueno Jodines Habla Carlos No, ¿qué? ¿O acaso Conocéis A muchas personas De España? No, pero tú no Tú no eres Carlos ¿Y ¿Y por qué Dices que no? Si he llegado No A la Ciudad de México El día de hoy No es cierto Bueno ¿Y por qué Dices que no? Porque tú no eres Español Porque tú estás Sintiendo la voz Y no Y no No me gusta Me vacilar No, escúchame una cosa Me estás ofendiendo Y eso no me gusta No me gusta Que me vaciles ¿Y tú? Yo, pero Pero bueno Carajos ¿Por qué me decís eso? Te voy a colgar ¿De qué momento Te estoy vacilando? Ey, Isabel Escúchame Chabela Espérate Chabela No me cuelgues Que tengo para ti Un disco de cachirulo Oye, mira Tu jefa bien trucha Sí, así es Pero este Pero no Lo que pasa Es que pues sí Es muy Se basa mucho En la voz En cómo hablan Pero ¿Cómo le hacemos? A ver Nah, pues no sé Pues déjale Vuelvo a intentar Porque mira Que no tenemos otra A ver Ahí voy Voy de nuevo Voy de nuevo Le intento nuevamente Lo conociste Es en un chat Que se llama Por el Su correo Su correo Es Sí, yo en bajo 19 Es lo que te digo Que sí, Fidel Como no tenemos Un dato Bueno Bueno En verdad me has colgado ¿Mández? Me has colgado Yo nunca te vi en mi número No sabes la pena Que he sentido De que he viajado Tantas millas y kilómetros He llegado a México Y bueno Me parece sorprendente A ver A ver A ver Vamos por partes ¿Cuál es tu apellido? Lo que tú quieras A ver ¿Cuál es tu apellido? Porque a mí Las vaciladas Vaciladas Vámonos Punto por Bien ¿Y tú? Bien También aquí Terminando de trabajar ¿Qué trabajas compadre? Tenemos un negocio Un restaurant Bar Aquí en el centro De Taxco De mal olvido Buena onda Oye Tiene muchos años Que no voy a Taxco Sí Es colonial Es chiquito Era un lugar precioso ¿No compadre? Claro Claro Oye ¿Y tú eres oriundo de ahí? Sí Aquí Aquí vivo Ya tengo Bueno No Viví 20 años En Acapulco Y aquí tengo Viviendo ya Tres años ¿Te fuiste ahí A hacer vida y negocio? No Allá me fui a estudiar En Acapulco No, no, no Ahí en Taxco Ah, sí ¿Y la cafetería es tuya? Sí Es mía Ay, mira ¿Y qué vende esa parte de café? Cerveza Hamburguesas Enchiladas Comida mexicana Ándale Oye, pero las nachas No se te ponen duras después Porque las sillas no son buenas Estoy viendo que son de metal ¿No? No No, no Porque no son de cojincito Ni nada de eso No, están cómodas Ah, ¿sí en serio? Sí Ah, órale Oye, ¿y qué tal te va a ir? Supongo que bien Porque es un lugar muy turístico Sí, ahorita sí está Luego se está filmando aquí una novela Y pues sí ha llegado mucha gente Que le gusta a Taxco Y que no conocía Y ya nada más porque ve la novela Pues dice No, pues no lo conocía Está muy bonito Pensamos regresar Y sí Sí Bueno, pues vámonos Platícame qué onda con tu broma ¿A quién le hablamos? Mira, este La broma consiste Se la voy a decir a mi mamá Mi mamá ¿Cómo se llama? Isabel, ¿y qué onda con Isabel? Mira, mi mamá se la pasa en internet Ajá Buscando Galán Ya tiene mucho tiempo, este Sola Y pues ella Pues tiene la esperanza De encontrar a alguien por ahí Pero yo le digo que pues ahí de verdad No va a conseguir nada bueno Pues pura, pura, este Vanidad Entonces, pues ella está ilusionada Pero ya le, ya van y van Varias veces que le han roto el corazón Por ahí, por internet Entonces, pues Ahorita, este Me gustaría hacerle una broma La cual consiste de Hacerse pasar por una persona Que Que conoció ahí De hecho Ha conocido a una Un español Se llama Carlos Entonces, la broma es que ya llegó Carlos a México Y viene por ella Pero Carlos A ella no la conoce Entonces Ella sí lo ha visto por cámara Pero Carlos a ella no Entonces, pues La broma es eso De que Pues ya la Ya está aquí Eh, viene por ella Pero pues La La decepción es de que pues Ahí el El Carlos Piensa que es una Una chavita Pues Y resulta que ya va a ser Una semejante Caballón Así es Oye, este Bueno Entonces, a ver ¿Tu mamá vive acá en la Ciudad de México? No En Acapulco En Acapulco Me perdí Acapulco Como estabas hablando de aquella Acapulco Y tú, yo soy Carlos Carlos de España De España Ah Y como ella no sabe ahorita Pues Sí sabe que allá Es cambios de horario Pero Vendría siendo de madrugada allá Pero pues Como Como tú ya no estás allá Tú ya supuestamente Y llegaste aquí a Por ella pues Porque han quedado Han quedado de que Él iba a venir por ella Pero pues no ya tiene así como Ok, pero espera Espérame Algún asunto que no ha quedado claro Que no me quedó completamente claro Se han visto por una cámara Pero Ella Lo ha visto a él No Él no a ella Ah, no Ándale Ok, pero han hablado de vos ¿Han hablado de vos? Sí Pero Pues Muy vagamente O sea, muy poquito Pero por la computadora O por un teléfono Por teléfono Por teléfono Bueno, entonces ya hablado Entonces, ¿cómo yo me voy a extrañar De que no es una niña? Pues si ya tengo conocimiento de ella Pues O no de edad O solamente que le digas así Pues No sé Le preguntes ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le gusta hacer? Íntimo Así Algo así ¿Cómo ves? Que me vaya a cosas rojas Ándale Como que más Más perverso Más lucurioso Es que no sé, compadre, porque con eso que cada rato me está sonando.